En lo que va del mes de enero, el municipio de Cihuatanejo ha registrado 10 incendios. El más grande fue el siniestro del pasado miércoles en la colonia Ampliación La Presa 2, donde se quemaron 5 hectáreas de pastizal. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapret, la temporada de incendios forestales inicia en enero y concluye en junio en la zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país. Y hay una segunda temporada que se registra en el noreste del país de mayo a septiembre. El director de Protección Civil y Bomberos de Cihuatanejo, Jorge Cervantes Álvarez, dio a conocer que todos los incendios registrados hasta el momento fueron ocasionados por un descuido humano. Ciudadanos que queman basura o realizan la quema del conocido tlacolol para la siembra de cosechas, todo ello sin tomar las medidas necesarias. Diez quemas de pastizal, no podemos llamarlo todavía incendios forestales porque la dimensión de la superficie no amerita que sea como un incendio forestal. Cervantes Álvarez dio a conocer que en Cihuatanejo la temporada se vuelve más crítica de febrero a mayo, sin embargo, este año los incendios comenzaron pronto, pues en comparativo al 2019, en relación al mismo mes, este año son 10 los incendios. El año pasado no se registraron siniestros en este mismo periodo. A nivel nacional, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, da a conocer que del 1 al 23 de enero del 2020 se han registrado 44 incendios forestales en 7 entidades federativas, afectando una superficie de 257 hectáreas. La entidad federativa con mayor superficie afectada fue Veracruz, le sigue Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, que representan el 100% del total nacional. En tanto, en 2019, las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes, México y Tlaxcala, con un 97% del total en enero de hace un año. Para Meganoticias, Ixtapa, Ruth Sánchez.